No estoy grabando en vivo. Bueno, venimos por una... No sé por dónde. Rumbo a la carretera de la Bartolina. De Usulam, una brecha rumbo a la Bartolina. Por culpa de los príncipes. Por culpa de la policía. Cuando decir, ay, esos cabrones se pasan. Por culpa de la policía. Mira, los pitayos se dan ahí. Pitayos, no sé. Pitayuelas y pitayones. Ahora sí voy a fregar a Luisito, comunica. Mira, yo me meto hasta los más rincones. Tú eres del campo. Yo soy del campo. Del campo y para el campo. Aquel viene espantado el día de atrás. ¿Por qué? Aquel lo veo muy encima. ¿En serio? Sí. Mira, mira, mira. Celular. No, hombre, es una Ramona. Ramona de hielo. Ay, ay, ay. Fíjate de dónde vamos. Bueno, hasta aquí voy a grabar porque es lo mismo. Allá están las vacas. Ay, qué le voy a ver las vacas, hombre. Dale like, papá. Like. Así que vamos a hacer caliñones. Espérame. Ahí están los postes. De luz. ¿Qué está jugando? Está chipichipi. Yo no sé, Luis, ¿acá te quedará? No, pues nos salimos por la carretera allá. Salgo por allá. Por la carretera vieja. Ni me van a recorrecer. Nada, pues no vamos viendo nada más. A ver, le va mal uno cuando andan golpeando. Que no queda así. No sé. Si no, andamos en el bosque. No, está lluvia. Y andamos de visita, visitando a la familia. Y porque ni modo de decir, viene un viejito enfermo. Lo llevamos al hospital. Aquí, ¿cómo se llama? Este lugar. ¿No sabes? No, yo ahora sí. No sé. ¿Cómo se llama aquí? La entrada de Moralito. La entrada de Moralito. Moralito. Está de Veracruz. Para acá no hay árboles frutales. Aquí era para meter camioneta, no carro. Mira, mamá. Allá. Como dije, vamos a quedar en vergüenza con todo el maleta. El del hoodie, hoodie. Mascarita. Mira, la laguna. La laguna. Ahí está managua, ¿se malo? Sí. Avísenme si no hay un pinche falsete ahí. Este, cerrado. Yo vengo acá grabando. Sí, dijo que. Alá, mamá. Mira, si es largo. Bueno, aquí. Uy, yo veo rancho y todo, pero no veo nada de gente. ¿Todos están en la ciudad? Mira, los ciruelitos. Venga, tanta libra, las ciruelas. ¿No habrá chalagüites por acá? ¿Qué es eso? Esas cositas blancas, como algodón. Hay horcadores. A lo mejor así le llaman chalagüites, pero acá hay otro nombre. Ay, 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 me está echando. Acá hay de los chalagüites rojos. La brisa. El taxi ya es nombre. No, pero lo quitaron la expiración, imagínate. ¿Eh? Lo quitaron la expiración. Hasta el hambre se me fue. No, me dio más. Me dio más. ¿Eh? Hasta nos dio más hambre. ¿Nos hambre? Sí. Almorzamos como a las 10, ¿no? Sí. Yo le hice de almorzar a él, pero yo tenía hambre. Pues estoy en pleno crecimiento. ¿Cuál te viste? De Liliana, te dije a ti. Mira, ahí está un puente. ¿Qué puente me dijo? Ah, no, no me dijo puente, va. No. Este puente es el diablo. Pues si, para adelante dijo. Ahí arriba. Habla, porque si no el video no funciona. Dígame, pues ¿qué voy a hablar? Hay carreterrecería, hay piedra, hay árboles, muchos árboles. Así voy a ir hablando hasta que llegue. Este es el campo de la Bartolina o algo. Mira, acá. Qué bueno que no la ve el carro. No nos está acompañando, ¿verdad? Polita, hay Polito, no policías. Sí, Polito. Salud. ¿Y por dónde se fue tu hermano? ¿Eh? ¿Por dónde se fue tu hermano? Yo pensé que nos iba a acompañar. No pide a la entrada. ¿Eh? No pide a la entrada. ¿Nos va a esperar allá o qué? No va. Ay, me dio calor. ¿Y por qué él entra? ¿Por qué vive aquí? Él vive aquí. ¿Y por qué? Y trae moto. Y como nosotros no entran. Y trae moto. Ah, pues nosotros no. Vamos de la frontera de Tampico. Pasan de rosas como otros. Oigan, oigan. Mira. Pone el video. Está bonito esto. ¿Cuándo no te dejan regresar a tu pueblo? Porque cuando ya los polineses desconocen y ya no te quieren dejar pasar. El nuevo video. Mira, ¿qué vamos a ver? Vamos a poner los carros. No me digas eso si no me salgo ahorita. No, usted ha de, no, ya vámonos. Ya llegamos, ya comimos, ya vámonos. Y la carretera vieja que va para Tuxpan. Oye, si estamos bien tú. Estamos bien. Esa es la carretera que va para Tuxpan. Esta. Sí, es la carretera. Sí, esta de Tuxpan. Se encuentra allá. Sí. Ahí es la carretera. Y para cruzar acá. Allá donde nos mandaban. Sí. Allá donde nos mandaban. Por aquí. Entonces podemos irnos de regreso por aquí. Nada más que la caseta está de ciento ochenta y tantos. Ciento ochenta y tantos. Pues sí, pero ¿cuánto me voy a gastar de gasolina aquí? Adentro. Nada, pero aquí ya. Es lo mismo que vamos a recorrer. Además, la única vez que estamos en la vuelta que vimos ahí. O sea que la Bartolina está más cerca de esta carretera nueva que aquella. Sí, ya me cambié muy mal. Ah, estos son los postes blancos que me dijo. Andale. Estos son los postes blancos. Es bonito, bonito. Y aquí vamos hasta el bote. Hasta el tope. Hasta el tope. Y de aquí donde me dijo ya no me acuerdo. No, mamá. Sí, él es para allá. Sí, acá. Te vas a rodear y vas a darme una vuelta hacia arriba. Sí. Y vas a hallacarte al puente hacia allá. Sí. Vamos hacia allá porque si no vamos a... Ah, vamos a brincar el puente. Sí, vamos a brincar el puente. Ah, es el puente que decías tú que íbamos a pasar por arriba, ¿no? Sí. Por abajo. Oís, y como está a la orilla de la carretera, no va a haber vigilancia también. No, 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 no. Oye, no sabía. Antes el video más largo. No, pues si nosotros no sabíamos, Juana, que iba a pasar esto. Aquí vas a dar la vuelta hacia arriba. Si no le hubieras hecho ya el moralillo, ¿ah? ¿Dónde? ¿Habías dicho que el moralillo, ah? Sí. Yo. Es lo que estaba pensando ahorita, regresar. Dice, si regresamos, lo hacemos por moralillo. Él dijo, no, vámonos para allá. Mira, ya nos mandaron refuerzos. Esa es la combi. Mira, hasta donde vienen. Ahorita. Ya va bien. Ya va bien. Ahorita cortamos maíz, hacemos la masa y nos ponemos a torpear. Uy, uy. Ah, por eso traen las mujeres. No, nos hicieron trampa. Mira. Creímos. Tú, Pampo, está rica. Terretera nueva. Y proyecto Pico. Llegamos, ¿no? No. Esa es la nueva, esa, para Tuxpan. Por ahí te llegas rápido a Tuxpan. Llegar uno rápido, Tampico, a Tuxpan, de volar, y llegas. Ahora ya sabes. ¿Eh? Ya, ya, mando, es que paso, pero en camión. ¿Cuál es el chiste? O sea, que desde aquella entrada íbamos a venir hasta acá. O si te retiramos. Ya llegamos y le damos, ¿era? ¿Ya? ¿Ya, ahora sí? Ahora sí. Eso merece dos cartones de caguama. No sé de dónde lo van a sacar. Acá está esperando. ¿Celular? Es para acá o era para allá. No, pues el celular. Dijo, Cabeza Melón, que estaba muy lejos. Ay, Cabeza Melón iba a venir, dijo. No, manchito. No, manchito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Llevo nueve minutos grabado. Oye, pero entonces, entonces tenemos que entrar por la carretera nueva, aunque paguemos 180, es más rápido. Oye, ¿dónde se quedaron aquellos? Ah, ya viene. Pues agárralo. Un río, pero sin agua. Ah, un arroyo, pero sin agua. Ya venía agüitado. Venía agüitado. Yo también venía agüitado. Ahora se va a quedar. ¿Eh? Ahora se va a quedar. Sí, porque solo no va a venir por todo el monte. Le va a dar miedo. ¿Cuándo? Ahorita. No, pero se puede salirnos por la carretera nueva. Está mejor, ¿verdad? Por la carretera nueva. Está amarrado. No, es que te digo, la vigilancia esa nomás es ahorita, en el día, ahorita cambian de turno, todo. Sí, sí, pero de todos modos hay que venirse por donde mismo. No, no, no. No, no, porque veníamos en un montón y eso se lo que pasó. Pero así como nos salimos ahorita, uno por delante y otro por el otro. Ahorita va a decir Woody a ver si es mejor por la carretera nueva. De lo que ahorramos de gasolina, mejor lo pagamos algo de caseta. No, que estoy pensando que la caseta está más allá, no acá. Parece que está más allá. No, ahí está la salida, la vuelta. Allá donde pasamos. Sí, pero hacia allá. No, no, allí está la caseta. No la vi. Un cuarto de la caseta. Porque la vez que viene a Poza Rica, nos metimos por Naranjo, salimos a esa y ya jalamos para allá y ahí estaba la caseta luego, luego. O sea que Naranjo, Naranjo está muy allá. Entonces, este, quiero pensar que ojalá esté la caseta para allá arriba. No, ahora está bien lejos. No, la caseta de Puente Tampico. Liliana dice que por acá vive Doña Nora. Bueno, ya aquí voy a cortar porque ya llevo 12 minutos.